Y puro Michoacán compa, soy nomás Cariñito donde te hallas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo del agua cana Te vieron cuando pasabas por sal Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde está, porque me la están negando Díganle que no es agua yo y voy A Ciudad de Hidalgo Música Yo te seguiré buscando por esta tierra tan bella Música Música Ya me sueño acariciando esa carita morena Música Música A Uruapan iría a buscar y te Tacámbaro y Pedernales Música Pascuero y Villa escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte A ver si logro encontrarte para Música Remediar mis males Música Música Caminos de Michoacán Música Y pueblos que voy pasando Si saben en donde está, porque me la están negando Díganle que ando en Saguayo Y voy Pa Ciudad de Hidalgo Música Música A los más mensajeras Que tenganse en su vuelo Si van al paraíso Sobre el volando está Música Y os hace mucho tiempo Se lo quitó del cielo Y por cambiarle nombre Le puso Michoacán Ay, Michoacán Se trajo las estrellas Más raras y lejanas Las convirtió en mujeres Bonitas de verdad Por eso son tan lindas Las hembras michoacanas Que cuando dan amores Lo dan con dignidad Música Ay, pero qué lindo Qué lindo es Michoacán Tú sí tienes de qué presumir Tus lagos azules Tus llanos dorados Y esa tierra linda ¿Dónde yo nací? Música En Páscuaro cantamos Canciones de Morelia Y por ahí en Caniccio Tenemos un amor Con toda la fragancia Que tiene la gardenia Un hembras michoacana Más linda que una flor Ay, qué lindo es En esa tierra linda De nobles corazones Tus hombres sin alarde Demuestran gran valor Aquí no conocemos Aquí no conocemos Los tales valentones Pero si es necesario No sobra corazón Ay, pero qué lindo Qué lindo es Michoacán Tú sí tienes de qué presumir Tus lagos azules Tus llanos dorados Esa tierra linda Donde yo nací Michoacán Michoacán Adiós Ya me despido de todita mi gente Porque para otras tierras me voy Y allá en mi rancho las juntas de poturo Ahí he sembrado mi corazón Ya me despido también de Yurumuco De la Huacana, también de Siquirán De la Cañada, Cuno, Atoy, Santa Rosa Con un bojo de agua que allá puede extrañar Adiós A mis amigos nunca los voy a olvidar Yo sé Que a mi ranchito siempre lo voy a extrañar Adiós Mi madrecita no te quiero ver llorar Verás Que si Dios quiere He de regresar No siempre se tiene lo que quieres Y por ello siempre hay que luchar Pa' mi mi tierra es sagrada Y algún día voy a regresar En mi pueblo dejo padres y hermanos Y por ellos tengo que triunfar Ya me despido de amigos Pues para otras tierras Pues para otras tierras la voy Llevo el alma destrozada Y muy herido Muy herido de mi corazón Adiós Adiós A mis amigos nunca los voy a olvidar Adiós Yo sé Que a mi ranchito siempre lo voy a extrañar Adiós Mi madrecita no te quiero ver llorar Verás Verás Que si Dios quiere He de regresar Verás 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 Verás